Entra a TelemundoPR.com y vota por tu favorito en el Open Talent Show. Él es el número uno, Gustavo Figueroa. Ella es Mildred Concepción y es la número dos en el Open Talent Show. Si quieres votar por ella, entra a TelemundoPR.com ahora mismo. Y yo estoy aquí con Don Ramón que tiene 99 años y le gusta Puerto Rico gana y lo trajeron para acá a disfrutar. Don Ramón, buenas noches, ¿cómo está? Bien, me gusta estar con ustedes aquí en esta noche. Muy bien, Ramón, usted está viviendo en Dorado. En Dorado. Muy bien, ¿y siempre ve Puerto Rico gana? Siempre. Siempre está ahí. Yo vivo en el barrio Maguayo. ¿Cómo? En el barrio Maguayo de Dorado. Ah, muy bien. Oye, usted está, mi amigo está, Ramón está, mira. Clarito, clarito. Gracias por estar con nosotros, gracias por el cariño. Gracias, gracias. Y gracias por traerlo. Por recibirme. Gracias, gracias a usted, Don Ramón. Fuerte el abrazo, Don Ramón, 99 años. Y viene por ahí más, mucho más. Vamos allá. Bueno, y nosotros, mira, vamos a estar, señoras y señores, este sábado. Este sábado vamos a estar, míralo ahí. Este sábado, 19 de marzo, vamos a estar a las 2 de la tarde en la Plaza Pública de Vega Alta. Ajá. El show de Puerto Rico gana. Va a haber un montón de actividades de las 8 y 30 de la mañana. Y el show de Puerto Rico gana va a ser a las 2 de la tarde. Así que, atención, Vega Alta, la Plaza Pública. Este sábado, Puerto Rico gana el show a las 2 en punto. Llevamos dinero en efectivo, vamos a hacer juegos. Los invitamos a que vengan a tomarse fotos con nosotros, con las modelos, con Tatín, con todo el mundo. Así que, este sábado, vamos para el Carnaval Vega Alteño. Este sábado, a las 2 de la tarde. Y las actividades empiezan a las 8 y 30 de la mañana, hasta las 8 y 30 de la noche. Así que, los esperamos. Carnaval Vega Alteño. Y mira quién está él, que me dejó ayer con la boca abierta. Mago, dímelo, Mago. ¿Cómo estamos, Ale? Ale, si quieres, pasa por aquí. Claro, va para allá. Yo soy derecho, voy a hacer un dibujo. ¿Va a hacer un dibujo? Vamos a dibujar hoy. Estoy cogiendo clases de dibujo y, obviamente, pues, soy mago, hago magia. Entonces, quiero hacer dibujos mágicos. Ok. Podemos hacer un dibujo mágico. Usted dibuja. Ok, mira esto, mira, mira. Si vamos a dibujar una carita. Una carita. ¿Qué le dibujamos primero? Para mí, ¿qué? Yo le dibujaría el circulito de la... Ok, vamos a dibujarle el circulito de la cara. Mira, mira, mira. Vamos a... Estefanny dijo los ojos, pero para mí que uno siempre dibuja el... El circulito primero. El circulito primero. Mira, yo después de hacerle el circulito, Ale, le voy a hacer el pelo. El pelo. ¿Ves? Ahí está. ¿Y entonces Estefanny dijo? Los ojos. Los ojos. Vamos a hacerle los ojos. Un espejuelito ahí. Ajá. ¿Qué más le podemos hacer al dibujo? ¿Qué más? La boca. ¿La qué? La boca. Vamos a hacerle la... ¿Qué más? La nariz. La nariz. ¡Uf! ¿Qué más le hacemos? Ah, la oreja. La oreja. La oreja. Ok, vamos a hacerle... ¡Uf! ¡Uf! Entonces... Bueno, déjame... Ajá. Mira. Entonces también podemos hacerle las cejas. ¡Uf! ¡Uf! Y podemos hacerle las pestañas. Sí. ¡Uf! ¿Listo? Sí. ¿Se ve real? Sí. Bueno. ¿Se ve real? No es que diga qué lindo, qué cosa más linda. Espérate. Vamos a hacerle la boquita mejor hecha. Yo quiero que el dibujo se vea... ¡Uf! Como un lacito. ¡Ah! Ahí está. Está bueno. Ahí está bien. Ahí se ve bien. Sí. Yo creo que se ve... ¿Qué le falta? Una... Una sonrisita. Déjame... ¡Uf! ¡Uf! Yo creo que ahí se ve bastante bien. Esa es una sonrisa como media pílida. Mira, yo creo que él se ve bastante real. De hecho, él puede voltear sus ojos y mirarte. Él puede mirar... O sea, él es tan real que él puede voltear la mirada y mirar para allá. También puede mirar para el otro lado. ¿Ah? Puede mirar para allá. ¿Eh? 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 Mire, y si yo abro mi boca... ¡Ah! ¡Eh! Él la hacía ahora, ¿viste? Mira, mira, mira. ¡Ah! ¡Eh! ¿Cómo lo hizo? Ese aplauso, mira, para mi muñequito. Mira, mira. ¿Viste? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Mira. Salúdalo. Mira para allá. ¡Hola! ¡Abra la boca, Ale! ¡Ah! Mira ese aplauso en casa. Mira, mira. ¿Cómo lo hizo? Mira, Ale. Vamos a borrarlo. Vamos a borrarlo, Ale. Vamos a borrarlo. Vamos a borrarlo. Mago, ¿dónde te podemos conseguir? Vamos a borrarlo. Va, va, pa, 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 pam, 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 pam. ¡Dialde, Alejandro lo borraste! Ahí está, ya nos fuimos, ya no hay muñequito que valga. Ya, ahí está. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Así me van las clases dibujando dibujo mágico. Mago. Gracias a todo el mundo en casa. ¿Dónde te conseguimos? Mira, fácil, si tienes Facebook o tienes Instagram, Mago MC. Mago MC. 939-284-7175 Muy bien, gracias Mago Y ahora quiero que se vayas a planta Yadie, dímelo Esa es la inverter iPower con motor Yamaha Se acerca la temporada y hay que estar Bien pendiente, 2000 watts Te prende el televisor Con un galón de gasolina, te prende el televisor El abanico, las luces La nevera, todo eso Así que ahí está la inverter iPower con motor Yamaha 641-2178 Tengo 20 cajas De la 1 a la 20 Si me dice dónde está el logo de tu planta PR.com, se lleva Esta planta Primera llamada, hello ¿Hello? Sí, ¿quién me habla? Luis de Corozal Mi amigo, de la 1 a la 20 ¿Cuál es? Te digo ahora La 12 La 12, Moncho La 12 a la 1 La 12 a la 2 Se va La 12 a la 3 Y no Gracias mi amigo Próxima llamada 641-2178 Llévate esta planta Que nos hace falta tenerla en la casa Sí, importante Próxima Buenas noches Hello Buenas noches Hello Sí, ¿quién me habla? Ah, Luis de Corozal El mismo de ahorita Sí, sí Ah, ok Mira Mi pana Tú eres vecino de Carmen Mi pana El celular Tiene uno que dice N Y uno C Dale a rojo A rojo N Ahí está Hello Buenas noches Buenas noches Usted no es Carmen ¿Verdad? No Nancy Ah, Nancy ¿De dónde? De Arecibo De Arecibo Nancy Ya sabemos que la 12 no es ¿Dónde está el logo Para que te lleves esta Planta Para tu casa, mi amor? Este A participar con la planta Aquí estamos ¿Cuál es el número, mi amor? ¿De la 1 a la 20 Menos la 12 ¿Cuál es? De la 1 a la 20 Ay, Dios mío Espérate Este 11 Ajá La 11 La 11 Sí La 11 La 11 a la 1 La 11 a la 2 Se va la planta La 11 a la 3 ¡No! ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era, Ivana? ¿Cuál era? Era la 19 Mírala Enseñala, Moncho Que era la 19 Enseñala, mírala Mírala ahí No pudo ser Voy una pausa Pero vengo rápido Quédate ahí Que estamos en vivo Este es Puerto Rico Gana Vengo ya Quédate ahí Entra a telemundopr.com Y vota por tu favorito Dinero Disco